poniendo todos los esfuerzos y todas las posibilidades para que pudiéramos iniciar este diplomado. Bueno, normalmente en la Iglesia hablamos como de tres líneas de la pastoral y entonces cuando hablamos, una es la pastoral profética que nos hace continuar la acción de Cristo Maestro, otra es la pastoral litúrgica que nos permite colaborar en la función definitiva de Cristo Sacerdote y otra es la pastoral social o pastoral de la caridad o del amor que nos hace participar en la acción profundamente espiritual de Cristo Rey, de Cristo Cabeza de la Iglesia, de Cristo Pastor, de Cristo Jefe Nuestro, Cristo Maestro. Bueno, entonces en este curso vamos a privilegiar, y yo espero que así sea, la pastoral profética. Esa pastoral profética es amplia, por supuesto, se expresa por todas las manifestaciones que el ser humano puede realizar, bien sea y sobre todo de palabra, bien sea de gestos, de actitudes y aún en el silencio de su actuar con el testimonio. Cuando hablamos de esa pastoral profética, solemos hablar de como momentos especiales que tiene. Un primer momento que puede ser el de pre-evangelización. Tenemos que ser capaces con nuestra conducta, con nuestra vida, de decir cómo se vive el Evangelio y cómo nos marca el Evangelio. Luego ya hay una manera más explícita que solemos llamar la evangelización y es la comunicación del buen anuncio a los pobres, a todos los mundos en general, pero el que no tiene el Evangelio es pobre en el espíritu. Luego tenemos como un eco de ese Evangelio, de ese pregón del Evangelio, de ese querigma, como llamarán algunos de una manera más técnica a la primera predicación de Jesucristo. Ese Evangelio se transforma en lo que llamamos la catequesis. La catequesis son los ecos que el pregón del Evangelio suscita en cada persona. En el pregón evangélico hablamos de Cristo resucitado y es como si fuera el golpe de un clarín que está anunciando una gran alegría. Pero ese clarín deja ecos en el aire y esos ecos nos van permitiendo quién es, cómo se llama, dónde nació, cuándo vivió, qué enseñó, por qué lo enseñó. Y son todas las consecuencias que la Iglesia llama la catequesis o el catecismo. De manera que en un programa como el que ustedes están haciendo ahora sobre la predicación, pues hay que hablar de la preevangelización, de la evangelización, de la catequesis, de esa catequesis que puede ser especializada, porque hay una catequesis abierta, bien sea tan elemental como la que se da a los niños de primera comunión, bien sea como una catequesis más desarrollada que deben ir recibiendo los jóvenes y los adultos. Pero esa catequesis puede también especializarse. Y entonces puede ser, por ejemplo, una catequesis de la vida religiosa, una catequesis espiritual, una catequesis profesional, una catequesis matrimonial, que va abarcando los estados y las situaciones que cada persona va viviendo. Esa catequesis puede tomar a veces un título, un matiz más de autoridad, y la llamamos el magisterio. Entonces hay todo un estilo para que los obispos, los concilios, los papas, en fin, transmitan la enseñanza a la gente en general, y esa enseñanza ahí toma entonces un carácter de autoridad y de pleno conocimiento de la verdad. Esa catequesis magisterial o magistral se va complementando de muchas otras maneras, y todo lo que es comunicar el mensaje cristiano a cualquier título que lo hagamos, pues se vuelve pre-proclamación del Evangelio. Y para eso estamos preparándonos, cada cual a su manera. Si aquí hay laicos, qué bueno que ese laico aprenda desde las condiciones normales de su hogar a ser un testigo de Jesucristo y a manifestarlo con su vida y con sus palabras. Si el que nos está escuchando es un sacerdote, él tiene una función especial en la iglesia, en su ministerio sacerdotal, y él es colaborador de su obispo para llevar el Evangelio de Cristo por toda la iglesia. Y así podríamos ir diciendo si hay, por ejemplo, religiosos o religiosas que están uniéndose con nosotros, pues esos religiosos o religiosas, además de la catequesis que deben conocer y que viven los laicos, ellos tienen un llamado con una catequesis, con una proclamación de la palabra que tiene matices de espiritualidad y de compromiso religioso. Pero la base de todo esto que estoy diciendo, cualquiera sea la etapa de profundización y de compromiso, la base para todos nosotros es la palabra. Y entonces, la palabra que no es únicamente para que nos sirva de meditación, sino para que la dialoguemos, para que la comportamos. Y entonces, ahí vamos a tener que ser sensibles a lo que es la palabra humana como un signo de comunicación entre personas, como un signo de decirle al otro qué es lo que yo pienso y preguntarme qué es lo que él piensa y también, finalmente, preguntar en dónde está la verdad. Hay siempre como tres dimensiones. La dimensión del yo, que es el que piensa y el que quiere exponer sus sentimientos, dar su testimonio. La dimensión del tú, que es aquella persona a la cual yo me dirijo y trato también de que compartamos los sentimientos y que lleguemos a la misma verdad. Y finalmente, la transmisión del él o del ello, que es el tema sobre el cual hablamos. Normalmente, nosotros tenemos que conocer la verdad de Dios y dejarnos cada uno de nosotros, en primer lugar, penetrar de esa verdad de Dios para que podamos hablar de ella y podamos dar testimonio. De manera que, como una base para poder hablar, tenemos necesidad de una conversión al Señor, una conversión que nos llegue a la mente y al corazón, una conversión que nos permita captar plenamente el Evangelio y tratar de escuchar en el alma la palabra que el Señor nos dirige a cada uno de nosotros. Esa palabra es la que yo quiero comunicar al otro, pero no únicamente como si fuera mi verdad que yo quiero que el otro la aprenda. Es encontrar con él, abrirle el corazón y comenzar a buscar con él para que esa verdad que hemos recibido nosotros la podamos realmente compartir y llegue a los demás. De manera que no es solo mi verdad o tu verdad, sino la verdad que entre los dos vamos escuchando. Y por supuesto que para eso la persona que nos oye nos va a plantear dificultades, nos va a hacer preguntas. Y entonces tenemos no solo conceptualmente que estar preparados para responderlas, sino existencialmente también qué de veras lo que estamos diciendo significa para nuestra vida. Cómo en el mundo de hoy, cómo en las circunstancias de vida, cómo en el hogar, si es que son ustedes personas ya casadas o comprometidas en la vida hogareña, o cómo en nuestro ministerio sacerdotal, esa palabra nos ilumina y esa palabra transforma nuestra existencia. De manera que ahí tenemos que buscar también, primero nuestra vivencia personal, pero luego también vamos a tener que reflexionar sobre el lenguaje. Porque puede haber un lenguaje de signos, puede haber un lenguaje cultural. En la misma palabra, si nos reducimos solo a la palabra, hay personas que son expertas en los temas y exponen su doctrina con un lenguaje muy técnico y muy científico, que no lo entienden sino los muy iniciados. Pero hay personas que tratan de familiarizar el lenguaje, de buscarlo en apariencia inmediata. Y hay géneros distintos. Una cosa es, por ejemplo, escribir en poesía, donde el lenguaje tiene que ser lleno de símbolos. Y otra cosa es escribir en prosa, donde el lenguaje tiene que ser diáfano. Que no puede tener... Y entonces hay todas unas reglas y todas unas maneras en el idioma y en la filosofía de los hombres de buscar el lenguaje adaptado para toda circunstancia. En la lectura, en el Evangelio leemos, en las epístolas leemos cómo el apóstol se hacía griego para los griegos, también en el lenguaje. Es decir, uno no puede llegar con un lenguaje con el cual se dirige a los universitarios y a los sacerdotes y con el mismo lenguaje tratar de llevar la verdad del Evangelio a los campesinos o a los soldados, o a los obreros, o a los indígenas. Cuando se comenzó a evangelizar el Nuevo Mundo, los misioneros españoles y portugueses tuvieron que hacer un esfuerzo. Los primeros catecismos eran un esfuerzo para traducir el idioma español al idioma indígena o por lo menos al idioma elemental castellano que los misioneros habían logrado para los indígenas para que lo fueran transmitiendo. Yo creo que eso nos puede llevar a reflexiones de tipo histórico, de tipo bíblico, por supuesto, es el punto de partida. El tipo catequético y evangelizador es buscando el lenguaje y que la palabra llegue precisamente a todos los corazones. El lenguaje existencial para que llegue a la vida. Bien, yo creo que, yo me imagino que en este curso todos ustedes van a disfrutar y también es un esfuerzo que varios de los que van a ser como profesores van a dar. No se trata únicamente que nosotros les demos nuestra verdad, sino que busquemos entre todos la manera de que la verdad llegue a todos los corazones. Me encanta haberles dado este saludo primordial y en la mañana dejo ya entonces a los organizadores para que vayan planteando cómo piensan ellos desarrollar el programa y a ustedes los alumnos les deseo éxito y si creen que en una u otra manera, en un u otro momento, todos nosotros podemos servir, estamos todos atentos a las inquietudes y preguntas que ustedes puedan plantear. Gracias. 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 Gracias.